Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Novedades aquí con Miguel Ángel. El día de hoy les traigo dos terminales punto de venta, a mi parecer ambas muy competitivas en el mercado, con características y beneficios muy similares. Vamos a ver la descripción de cada una de ellas en sus cajas, para ver qué nos están ofreciendo, y así mismo también, pues podamos optar por la mejor opción para comprar. En primer lugar tenemos la terminal Point Air, vamos a revisar qué es lo que nos indican sus características por encima de la caja. Nos indica que hay una conexión a internet de forma independiente, gratis, así como también Wi-Fi, batería de larga duración, así como también carga rápida, más funcionalidades y mejoras para cada actualización, dinero al instante, así como también no se paga renta mensual. Bien, por este lado tenemos la libertad de cobrar donde quieras, y esto es debido a que no va a ser necesario que lo tengamos conectado a una red Wi-Fi, sino que de forma independiente a través de la red 4G se estará conectando nuestra terminal punto de venta. Mercado Pago se encarga de pagar la factura de forma indefinida de nuestra terminal punto de venta, debido a que ya tiene convenios con algunas operadoras para distribuir sus terminales de internet. Bien, de este lado vemos, nos indica la caja que cuenta con opciones de pago, es decir, nuestra terminal va a poder aceptar pagos Visa, Mastercard, así como también American Express, Carnet, Upsi Vale, Toca Tengo, Samsung Pay, Google Pay, así como también Apple Pay y código QR, con la ventaja también de ofrecer meses sin intereses y hasta 24 meses sin intereses vamos a poder ofrecer a nuestros clientes, por lo cual esto nos permite tener un mayor volumen de ventas en algún momento de nuestro comercio. Bien, por este lado tenemos también... Por el otro lado de la caja nos encontramos más que características y beneficios de la terminal, nos encontramos con beneficios que vamos a poder obtener al tener la aplicación de Mercado Pago, que son recargas al celular, así como también pagos de servicios al momento en segundos, así como también compras en Mercado Libre y también tiendas que acepten Mercado Pago. Podemos también retirar efectivo con nuestra tarjeta Mastercard en cajeros, esto es a través de una tarjeta que ellos nos envían totalmente sin costo, que únicamente hay que vincularla con el código QR de la aplicación de Mercado Pago. La tarjeta también trae un código QR y de esta forma se estará vinculando a nuestra cuenta de Mercado Pago. También podemos adherir tarjetas bancarias y trabajarlas de forma simultánea. Bien, también nos genera rendimientos de forma fácil y segura, esto es a través de un convenio que Mercado Pago tiene con GBM, bien, que es Grupo Bursátil Mexicano. También podemos, dice también cuando quieras, puedes retirar dinero en tu banco en minutos y esto es algo también muy cierto, se genera una comisión, no por parte de Mercado, sino por parte del banco, esto es variable. Bien, hay bancos que cobran desde los 15 pesos hasta los 30 pesos. Bien, también se puede sacar dinero a través de la tienda de conveniencia donde Mercado Pago tiene convenio. Bien, ahora vamos a revisar, esto es de la Point Air, bien, vamos a revisar que nos indica Point Smart y en un momento les enseñamos las terminales para que puedan tener más noción de más características que tiene cada una de ellas. Bien, aquí también nos indica el sistema que se actualiza para darte más funcionalidades. Nos indica también que cuenta con banda magnética, así como también chip y pago sin contacto. Bien, aquí tenemos impresora de comprobantes, batería de larga duración y por la parte superior, plan de datos gratis, así como también Wi-Fi. Por este lado nos encontramos, no pagas renta mensual. Por este lado nos encontramos con los sellos de seguridad, así como también con los códigos. Nada novedoso. Por este lado tenemos lo que vamos a poder cobrar con nuestra terminal, que es Visa, Mastercard, American Express, Carnet, Las Valeras, que es Upsi, Vale, Toca, Tengo y Código QR. Bien, y ahora vamos a revisar cada una de las terminales. En primer lugar tenemos PointSmart y en segundo lugar tenemos la terminal primeramente. Bueno, obviamente que esto ya está configurado. Es muy fácil configurarla. Prácticamente cuando encendemos por primera vez esta terminal nos arroja un código QR. Hay que escanearlo con el código QR desde la aplicación de Mercado Pago y de esa forma se estará vinculando. Si todavía no registramos nuestro comercio en la aplicación de Mercado Pago, lo vamos a poder hacer a través de esta terminal. Nos demora unos 3 a 5 minutos. Bien, nos dice que pongamos tanto una imagen de nuestro comercio. Esto es opcional. También podemos poner, nos solicita que pongamos el giro de nuestro comercio. El nombre de nuestro comercio, así como también la dirección de nuestro comercio. Y nos arroja un mapa para que podamos colocar nuestro comercio en el mapa. Esto nos va a permitir más adelante a que podamos aparecer en el mapa de Mercado Pago. Bien, una vez que se configura la terminal, prácticamente esta es la pantalla inicial. Así tal cual como se ve. Esta es la pantalla inicial que vamos a tener siempre. Así como se enciende la terminal. Y únicamente para cobrar cualquier producto que vendamos servicio, pues le ponemos la cantidad que deseamos cobrar. Y enseguida efectuamos cobrar. Y podemos generar desde un link de pago, un código QR y para generar el cobro con tarjetas bancarias. Ya hay un video. En este video no voy a efectuar el cobro. Ya en los dos videos anteriores que hicimos ya lo hicimos. Tanto por chip como pagos sin contacto. Ya hicimos la prueba. Y algo que es muy importante. Yo de entrada no sabía dónde estaba para pagar sin contacto. Yo creí que estaba igual como nos los manejan en esta terminal. Que es la Point Smart. Bien, con la Point Smart prácticamente se cobra. Se cobra en la parte de acá. Bien, aquí encima. Y en la Point, la nueva que se ha convertido pago. También yo había creído de inicio que aquí se efectuaba el cobro. Sin embargo, no fue así. Después de pasarle por todos lados la tarjeta. El cobro se efectúa prácticamente. Aquí está la tarjeta de prueba. Y prácticamente hay que... Vamos a poner que aquí está el chip. Y prácticamente hay que hacer esto. Bien. Hacemos esto. Y se efectúa el cobro. Prácticamente está aquí la parte para que podamos nosotros cobrar. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos una cámara también. Esta cámara nos permite que nosotros podamos sacar fotos. A los servicios o productos que vendamos. Y podamos generar un álbum. Y así sea más fácil el cobro. Y pues también ahorremos un poco de tiempo cada vez que efectuemos un cobro. Aquí ya nos demoramos en efectuar el cobro. Por eso nos arroja esa leyenda. Y aquí ingresamos la... Para efectuar el pago. Con chip. Y por esta parte es para deslizar la tarjeta. Bien. Ahora vamos a revisar los métodos de cobro. Las características de cobro con esta terminal. Vamos a... Esta clave que nos solicita. Bien. Nos la solicita a través del teléfono. No nos la solicita por esta vía. Sino no la solicita por el teléfono. Cuando estamos haciendo la vinculación. Como ustedes se podrán dar cuenta. Es algo muy similar la característica de cobro. Igual el mismo método. Efectuamos la cantidad que vamos a cobrar. ¿Por qué medio queremos cobrar? Ya sea por tarjeta. Bien. Para cobrar con... Le ponemos tarjeta. Para cobrar con... Tarjeta con chip. Es por la parte inferior. Para cobrar con... Sin contacto. Es por este lado. Y para cobrar con banda magnética. Es de este lado deslizando. Aquí lo que muchos llama la atención de esta terminal. Es que cuenta con una impresora de ticket. Bien. Y esta impresora de ticket. Ya trae lo que es un rollo de papel integrado. Más aparte nos envían cuatro rollos en la caja. Para que podamos utilizarlos cuando se termine. También Mercado Pago nos promete darnos rollos de forma indefinida. Y los podemos solicitar a través de la aplicación de Mercado Pago. También por la parte de aquí. Vemos que hay como una pequeña cámara. O eso es lo que parece. No creo que sea un sensor. No le he encontrado lógica como para que nos hayan puesto una cámara. Si es que no se puede ocupar. Y ya por la parte de atrás. Tenemos otra cámara. Para que podamos cargar vía banda magnética. Bueno, nos dan un cargador magnético. Para que lo podamos conectar también por esa forma. Bien. Ahora para que podamos acceder a nuestro menú. Para que podamos operar y gestionar nuestro comercio. Incluso también reimprimir ticket. O enviarlos vía mensaje de texto o correo electrónico. Nos vamos aquí. Ponemos la contraseña que ya nos solicitó con anterioridad. Y bueno, me rechazó la contraseña. Vamos a ver qué está pasando. Listo. Ahora sí. Aquí podemos acceder a los cobros. Qué es lo que sucedió con algún cobro. Si fue rechazado. Si fue aceptado. Y modificar los datos de nuestro comercio. Así como también el resumen de las ventas. Esto mismo también se puede efectuar con esta terminal. Bien. Y prácticamente esas son las características y beneficios de cada una de las terminales. Cuales vendrían siendo lo más distintivo de cada una. En primer lugar. Que esta terminal ya cuenta con tres opciones más de cobro. Bien. Samsung Pay. Google Pay. Y Apple Pay. Esto es lo más novedoso de esta terminal. Con la única desventaja. Podríamos decir que no cuenta con una impresora de ticket. Eso ya va a estar más a gusto de cada uno de ustedes. No tanto de nuestros clientes. O también de las necesidades del comercio. Porque a veces hay comercios que sí requiere que se imprima un ticket. Para que el cliente se pueda llevar un comprobante de pago. Aunque también a través de esta terminal. Podemos hacer el envío de su ticket. Vía mensaje de texto sin costo. O a través de su correo electrónico. Bien. Con la terminal Point Smart. También podemos efectuar impresión de ticket. Envío por vía mensaje de texto o correo electrónico. Bien. Esa es prácticamente la característica más distintiva. Así como también el tamaño. Da pues quieran o no. Si es un dato muy importante. Con la única ventaja. De que sí vamos a poder imprimir nuestro ticket. Y prácticamente esa es la única ventaja. Que yo le encuentro a esta terminal. Punto de venta. Bien. ¿Cuál de estas dos terminales elegirían ustedes? La recepción del dinero que nosotros cobremos. Este es un beneficio que pues tiene ambas terminales. Pues es de forma inmediata. Cobramos y lo vemos reflejado al momento en nuestra cuenta de mercado pago. Si queremos lo transferimos a nuestra cuenta de banco. Y el dinero. Ya hicimos la ejemplificación en los dos videos anteriores. Para que también ustedes los puedan ver. Tanto con tarjeta. Con chip. Y sin contacto. Y prácticamente la muestra fue que en tres minutos llegó el día domingo. Y en dos minutos llegó el día lunes a nuestra cuenta de banco. Una vez que efectuamos la transferencia desde mercado pago. Bien. ¿Qué les pareció cada una de estas dos terminales? Si gustan pueden dejarlo en los comentarios. ¿Por qué terminal se inclinarían ustedes? Y asimismo si quieren utilizar el cupón promocional que les dejo en las ligas. Lo pueden hacer. Y así pueden tener esta terminal a un menor costo. Bien. Por el momento sería todo. Si tienen alguna duda más adelante. Relacionada a cualquiera de las dos terminales. Si les gustaría que abordemos algún tema en particular. Por supuesto que lo podemos hacer. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!